Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra propuesta y bueno, la idea de esta noche es dar el lanzamiento y empezar con la promoción de nuestra próxima fiesta de chorizo que va a ser, como bien Oscar lo decía, el próximo sábado 12 de enero en nuestra plaza pública yo creo que, como para empezar a hablar de la fiesta de chorizo es propicio mencionar y dar un poco de historia y de cómo se da esta fiesta de chorizo a lo largo de tantos años y por eso está Negro Bollino sentado con nosotros en la mesa como para que él nos dé un pantallazo un poco de la historia y de cómo nació esta fiesta que ya lleva 33 años en esta próxima edición que es algo que se sostiene en el tiempo y yo creo que va avanzando y se va mejorando cada año así que Negro, te cedo la palabra agradecido, bueno, le agradezco la presencia de toda la gente de la prensa y de todo aquello que nos están acompañando si, en realidad es así, son 33 años en la cual, allá por el 1986 bajo la conducción de la Comisión Directiva del Club Deportivo Independiente un grupo de colaboradores que estábamos con el señor Presidente Oscar Daga teníamos la inquietud y la necesidad de programar algún tipo de evento que nos permita recaudar fondos e ir cumplimentando las instalaciones de nuestro querido Independiente de la Tarifa contábamos en la localidad con un salón que era Sociedad Italiana y que para eventos de grandes cantidades de personas quedaba un poco chico, digamos en esos momentos empezó la disciplina del basque independiente de la Tarifa y bueno, la idea era un gimnasio polideportivo ¿cómo hacer para llegar a un gimnasio polideportivo? tratar de recordar fondos ¿con qué idea? surge la idea de loca de homenajear a nuestros antepasados y a toda la gente del Piamonte de Italia que se instaló en la región y organizamos la fiesta regional en la primera oportunidad de la fiesta regional del chorizo artesanal lógicamente fuimos al blanco de algún tipo de chanzas pero le metimos para adelante, nos organizamos las subcomisiones empezaron a trabajar en lo que era la faena contábamos con la colaboración de los camiseros de la localidad contábamos con la colaboración en aquellos momentos del periodista de nuestra localidad, de Goyanino de los representantes artísticos que teníamos Marta Yarte y todos y salimos al ruedo a presentar una fiesta que llamaba la atención realmente fue un éxito todo eso nos fue llevando a que de regional pasemos a provincial y hace unos 4 o 5 años pasamos a hacer un festival nacional lo que a nosotros nos llena de orgullo es que gracias a esta idea que surgió en Independiente de Ataliba y en la comunidad de Ataliba fuimos un poco los precursores de los eventos gastronómicos en la zona fíjense que después de la fiesta del chorizo por suerte en las localidades vecinas nace la fiesta de la baña cauda la fiesta del queso, la fiesta de la pizza, de la pastaciuta del canelón, de los ravioles entonces eso permite a todos los pueblos del departamento castellano que tenemos arraigado cantidad de inmigrantes la mayoría de ellos son italianos que cada pueblo tenga su propia fiesta de eventos gastronómicos en relación a aquellas personas que vinieron a poblar nuestra zona así que realmente nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber sido los emprendedores de que cada pueblo tenga su propia fiesta y nos permita trascender tanto a nivel departamental, provincial y nacional todo esto no hubiese sido posible y tener una continuidad de 33 años sin el apoyo de la comunidad en sí de las instituciones de Ataliba, de la comuna local de la comisión de cultura de las personas que representan a nivel político departamental, provincial y nacional que siempre hemos tenido algún tipo de colaboración y que nos permite en forma ininterrumpida que eso es muy valorable desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Club Deportivo Independiente que sean 33 años en forma seguida que Independiente de Ataliba les ofrezca este tipo de eventos y el pueblo de Ataliba les ofrezca este tipo de eventos así que tenemos como leitmotiv todos los eneros de Ataliba que la posibilidad de todos aquellos atalibense que ya no los tenemos, de todos aquellos amigos de otras localidades de todas aquellas personas de la provincia y de nuestro país pueden acercarse a Ataliba y este año no va a ser un año más sino que ya son 33 ediciones que lo hacemos con gusto lo hacemos pensando en nuestra institución pensando en nuestra localidad y tratar de darle el valor y el realce que realmente se merece Muy bien, muchas gracias Héctor, el negro bollino es toda una institución para Independiente de Ataliba contando un poco de esta historia que este segundo año va a tener también la particularidad de que la entrada del ingreso va a ser libre y gratuito pero para hablar de esos detalles y de muchos otros más que tienen que ver con todo el armado de la fiesta volvemos a escuchar a Daniel al presidente de la institución para que nos cuente y nos amplíe más la información Bueno, para seguir un poco el comentario de Oscar yo les decía hace un ratito que la fecha propuesta es el sábado 12 de enero el lugar que optamos esta nueva edición va a ser el mismo que optamos el principio de este año que es entre la intersección de la avenida 25 de Mayo y Plaza Pública la entrada va a ser libre y gratuita que yo creo que es algo es una apuesta bastante importante para nosotros como organización porque incurrir en semejante fiesta y preparar toda la infraestructura para recibir toda la gente que pensamos que nos va a acompañar no es fácil no es barato tiene un costo muy alto y bueno como comisión estamos asumiendo un poco ese riesgo esperando obviamente que la gente nos acompañe y que el tiempo que es algo que no se puede controlar también nos acompañe y bueno podamos disfrutar una muy linda noche la planificación va a ser similar a la que tuvimos en la última edición que fue a principio de este año va a haber un un sector digamos de mesas de tablones amplio distribuidos en todo lo que es la avenida y el playón de ingreso a la terminal que va a ser frente al escenario principal va a haber disposición de dos bares un sector de comida los stands de venta de chorizos que bueno va a ser uno propio de la institución propio del club y otro y nosotros invitamos a la firma Salames Ataliva que por segundo año nos va a acompañar y ellos van a tener un stand también donde podrán exponer y vender sus productos vamos a tener un sector de parrillada que va a ser con reserva previa digamos como para manejar un número y una buena atención a la gente que quiera hacer uso de esa opción y bueno y después en cuanto al espectáculo musical para esta próxima edición tenemos una variedad bastante interesante de números de nombres y de orquestas es que pensamos abarcar el público en general para este año tenemos ya cerrada la contratación de Caniche con Marcos Casteló en voz Juanjo Piedrabuena super fantástico de la localidad Dino y Alta Frecuencia Te Suena de la localidad de Rafaela y Mauri Juárez de la localidad de Sunchales obviamente nosotros queremos darle un tinte familiar a la fiesta por eso lo de entrada libre y gratuita para que todo el mundo que se interese en Ataliba que se interese en alguno de estos grupos musicales y que se interese en la fiesta en sí o en degustar los chorizos que Ataliba propone para todos los que nos quieran acompañar puedan ingresar no queremos que el valor de una entrada lo limite a poder ser presente y ser partícipe de esta fiesta y bueno espero que la gente nos acompañe que el tiempo nos acompañe y de nuestra parte como organización yo creo que estamos poniendo lo mejor que tenemos y afinando a lo mejor algunos errores o algunos detalles que tuvimos en la última edición como para tratar de brindar una atención acorde a la gente y que todo el mundo se vaya conforme y contento con la fiesta y que obviamente nosotros también quedemos contentos con esa retribución que recibimos de parte del público que nos acompañe y que nos acompañe l